Cuba Información Los halcones neofascistas de la Casa Blanca quieren asfixiar a Cuba mediante la aplicación del capítulo 3 de la ley Hans Burton. Esta monstruosidad jurídica trata de aumentar el riesgo país y ahuyentar toda inversión extranjera a la isla, mediante el chantaje y la intimidación. Es una nueva vuelta de tuerca al bloqueo y complementa los ataques ya en marcha a los ingresos por turismo y a los servicios médicos que presta Cuba en el exterior. Ante este escenario de guerra, el politólogo argentino Atilio Borón realiza una propuesta interesante, un boicot económico internacional a Estados Unidos. La ley Hans Burton prohíbe la importación y el comercio de productos cubanos y la entrada de mercancías a Estados Unidos, bien de origen cubano, bien que se transporten desde Cuba, bien que se deriven de un producto de la isla. El boicot incluiría los mismos términos. La negativa adquirir todo bien y servicio de origen estadounidense que se transporte desde Estados Unidos o se derive de un producto de este país. Ante la inoperancia de Naciones Unidas, donde se condena el bloqueo inútilmente cada año, frente a la hipocresía de la Unión Europea y el silencio cómplice de los medios internacionales, es necesaria una contraofensiva. Como decía el héroe de la independencia de Cuba, José Martí, los árboles se han de poner en fila para que no pase el gigante de las siete leguas.